¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un excelente día. Vamos a checar un Altima 2000. Este resulta que está fallando. Este Altima, no sé qué tenga. Arranca bien, se siente bien, pero me comentan que ya después de un rato caliente empieza a fallar. Este carro arranca perfectamente. De hecho, ahorita ya lo tenemos arrancando. Y de hecho ya subió un poquito la temperatura. O sea, es muy poco lo que lleva, por ejemplo, como unos 5 minutos, no mucho. Entonces, ahorita lo que nos comentan es que arranca bien, funciona bien. Pues el carro acelera bien. No tiene problemas absolutamente de nada. Pero, por ejemplo, ya que agarra una temperatura, ya que se empieza medio a calentar, las revoluciones bajan demasiado, vean. Y el carro está temblando. No sé si se alcance a ver ahí. El carro está temblando. Y uno le acelera. Y el carro se quiere apagar. Vean. Y ya si lo apago, y lo he hecho a andar, se apaga. ¿Vieron? Nada más es que se calienta y empieza a hacer esa falla. Le aceleramos un poquito. Y el carro se mantiene. Si le aceleramos un poquito, agarra otra vez su paso, miren. Ahí está. Pero baja todavía como a 6.000 revoluciones. O sea, de hecho, el carro está temblando y se quiere apagar. Checamos la batería apagado y nos marca 12.95. O sea, está bien. Vamos a echarlo a andar y ver cuánto nos marca arrancándolo. Vean, se apaga. Vean que se estabilice tantito para checar el voltaje de la batería arrancando. Ahí está. Vamos a ver cuánto marca. Y andando nos está marcando 14.32. Quiere decir que está cargando bien la batería. ¿Vamos a checar los cables? Ahora vamos a checar los cables esperando que falle, ¿no? Checamos el primero. Vean si falla. El segundo. También falla. Tercero. También falla. Y el cuarto. También falla. Los cables ya vieron que sí falla. O sea, sí tiene... Aparte de que está temblando, quitamos cada uno de los cables y sí se sintió que falló más. Entonces, sí está fallando. La batería está cargando bien. Pero el carro está temblando mucho. Entonces, ya lo apagué. Ya vimos que sí está haciendo buena chispa. Este carro hace poco le cambiamos las bujías. Entonces, no pueden ser las bujías porque funcionaba bien. Me voy yo más a que está funcionando bien. De repente en caliente empieza a fallar. Voy a checar el cuerpo de aceleración a ver qué tal está. A ver qué tal si están muy sucios. Puede ser por ese detalle también. Y vamos a lavar el cuerpo de aceleración que sí está muy sucio. Puede ser por eso que ya no permite pasar bien el aire. Y ya quedó el cuerpo de aceleración listo, limpiecito, ya está todo armado. Vamos a echarlo a andar y vamos a ver qué gestos hace. Recuerden, ahorita va a fallar un poco porque lo mojamos de caboclin. Y vean. Ya no falló. ¿Se dan cuenta? O sea, ya no bajan las revoluciones. Vean. Ya se estabiliza. Vean. Ya se estabiliza. Ya no baja como hace rato. Quién no la aceleraba y luego luego se quería apagar. Vean. Lo checamos y no ha sobrepasado las 900 revoluciones. Para que no vayan a decir, no mames, no mames, no mames, no lo aceleres nada más, wey. Piche marrano, eres un cerdo, wey. Se mantiene sin ningún problema. Vamos a meter dry. Ahí está. Y vean. Baja. Sin problema alguno, eh. No se apaga, ya no tiembla. Vean. Está el freno de mano y no tiembla, vean. Neutral. Sube. Dry. Y baja. Y no tiembla. De hecho, ustedes se dan cuenta aquí en el volante. Vean. Ya no tiembla como hace rato. Entonces, yo creo que así lo voy a dejar. Vamos a darle una vuelta. Y vamos a ver cómo reacciona. Si ya no vuelve a hacer la falla que hacía. De estar temblando, que se apagaba. Vean. Sin problema, eh. Vamos a darle una vuelta. Y vamos a ver qué gestos sigue haciendo. Vamos a darle una vuelta a la última. Como una hora más o menos. Se comportó bien. Ya no se apagó. Estuvo muy bien. De hecho, si ustedes se dieron cuenta. Arrancaba perfectamente. Y no pasaron ni cinco minutos. Si el carro empezó a fallar. Lo apagué. Lo prendí. Y ya no quería prender, ¿no? Entonces, pues aquí realmente el único problema que tenía ese áltima. Era que el cuerpo de aceleración estaba sucio. Cuando el carro estaba totalmente en marcha mínima. Ya no permitía el paso de aire. Porque la mariposa estaba casi totalmente cerrada. Y empezaba a temblar. Y si uno lo movía, se apagaba. Pues bueno. Entonces, ya quedó ese áltima. Quedó muy bien. Espero les haya gustado el video. Les sirve dado caso. Pórtense mal. Y cuídense bien. Bye.